Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En nombre del Señor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Y le es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Y le es el amor Cristo chico que tiene oro Su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio Será libre, tendrá paz Rompe pronto tus cadenas Eres libre de verdad Empieza a caminar Música 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 Si el camino se hace largo Si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos Unidos por el amor En nombre del Señor Gloria, 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 aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo La palabra del Señor Mi ley es el amor Música Música ¡Gracias por ver! 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 Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo El llenar a tu corazón De su amor Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo El llenar a tu corazón De su amor No todo está tan mal, no todo puede ser igual No todo está tan mal, mira la ventana de tu mañana y verás que bonita es No todo está tan mal, no todo puede ser igual Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y yo sé el que con vida y las llaves Camina en la ley del Señor Y yo sé el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Postrado en el polvo Eres de mi alma Devuélvame la vida Tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Y yo sé el que guardando sus preceptos Gracias Donde tú te da Y yo sé el que guardar Para mí Toda la vida Me da Y yo sé el que guardando sus preceptos Y yo sé el que guardando sus preceptos Esto es todo señor y somos la reina de los ángeles en su socaren La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alabancelo Ay solamente alabale, ay solamente alabale, ay solamente alabale Con el corazón, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale Con el corazón Ay solamente alabale, ay solamente alabale, solamente alabale Con el corazón Y es la reina de los ángeles La guardia y su fuerza musical La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alabancelo Ay solamente alabale, ay solamente alabale, ay solamente alabale Con el corazón Ay solamente alabale, ay solamente alabale, con el corazón No, 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 no. Suca Suca Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba Con el corazón Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba Con la reina de Los Ángeles Porque llegó para quedarse Sacojones Suelte ¡Ponle sabores, niño! ¡Ponle sabores, niño! En cana de Galilea El vino faltó María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor El consejo de María es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino El consejo de María Si se te acampó el amor Es obedecer a Dios Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios En cana de Galilea El vino faltó María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor Y por las mañanas las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las mañanas las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos Las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Música Importando voz del cielo a la tierra Embajadores del Rey Música María mírame, María mírame Si me miras, Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame cerca de Él Que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mar Que tengo miedo y no sé rezar Cae con sus ojos misericordios Tendré las fuerzas, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cérdame, de la mano llévame, de la mano llévame Que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mar Tendré la fuerza, tendré la fuerza, tendré la paz Tendré la fuerza, tendré la paz Porque si tú me mirame, de la mano llévame Porque si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cérdame cerca de Él Cérdame cerca de Él Que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mar María cúbreme con tu mar Que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos misericordios Tendré la fuerza, tendré la paz Tendré la fuerza, 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 Rezarte con tus ojos, mi ser y con Dios Tendré las fuerzas, tendré la paz Si tú quieres gozar, si tú quieres danzar ¡Cúbrete al gozo! ¡Cúbrete la fuerza católica! Y le canto a la reina del cielo Porque católico soy ¡Y tú sabes! No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Comamos todos de este pan El pan de la unidad En un cuerpo nos unió el Señor Por medio de su amor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Señor, yo tengo sed de ti Sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver El rostro del Señor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Por el desierto el pueblo va Cantando su dolor En la noche brillará tu luz Nos guía en la verdad No podemos caminar con hambre bajo el sol Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todo se fue a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todo se fue a nuestro Padre Celestial Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos igual a nuestros padres celestiales Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos igual a nuestros padres celestiales Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en coro a nuestro padre silenciado Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en coro a nuestro padre silenciado La alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en coro a nuestro padre silenciado Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en cuadro a nuestro Padre Celestial Oye hermanos, este es el curso que Cristo nos hará Nueva vida Nueva vida Nueva vida Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor ¡Jejoa! ¡Timbalero! ¡Disbalero con dos son por favor! El Tropi Popurrí Número 1 De Jesucristo es mi Pastor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida es tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida ha sido tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe tus cadenas Cristo rompe mis cadenas Y nos da seguridad Adóralo Porque el Espíritu de Dios Se mueve Si el Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Si el Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Dentro de mi corazón Oh, hermano Deja que Se mueva Que se mueva Que se mueva Que se mueva Oh, hermano Deja que Se mueva Dentro de tu corazón Si el Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Si el Espíritu de Dios Se mueve Dentro de mi corazón Oh, hermano Deja que Se mueva Y allá pa' acá Y de acá pa' allá Oh, hermano Deja que Se mueva Dentro de tu corazón ¡Ay, lo mío! Y así le cantamos, señor En Parrash Quimna, wala Puro, puro Puro vaso ¡Uy! ¡Ay, lo mío! ¡Ay, lo mío! ¡Ay, lo mío! Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti, no sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida, tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor El mix de cumbias, número tres En el cielo se oye, lo que la tierra se canta En el cielo se oye, lo que la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Companderos y Danza Vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a alabar al Señor, con panderos y danza A seguir gozando, con el saborcito, de verbo divino, cumbia Música Ay Señor, pero con qué sentimiento te alabamos Goza el sabor de la cumbia, católica Los que con lágrimas sembraron Con regocijo segará Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Cantando irá, llorando irá, pero feliz te volverá Cantando irá, llorando irá, pero feliz te volverá Pero con mucho swing, con el sabor de verbo divino y somos music, por supuesto Para los hermanos de la unión americana Llega mi cumbia sabrosa Gracias padre, gracias hijo, gracias espíritu, santo de Dios Gracias padre, gracias hijo, gracias espíritu, santo de Dios Bendición del padre, bendición del hijo, bendición del santo, espíritu de Dios Bendición del padre, bendición del hijo, bendición del santo, espíritu de Dios Es la orquesta del sabor Verbo divino Y su mix número tres ¡Ajá! ¡Ajá! Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Mi brazo está lleno 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 de su bendición Con amor y con sabor es para el Señor Mi brazo está lleno de su bendición 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 Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está llena de su bendición ¡Sí! En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Como ríos de agua viva que saltan pa' arriba Yo llevo dentro Confirma, confirma en este momento El Espíritu Santo su derramamiento Como ríos de agua viva que saltan pa' arriba Yo llevo dentro Confirma, confirma en este momento El Espíritu Santo su derramamiento En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Como ríos de agua viva que saltan pa' arriba Yo llevo dentro Confirma, confirma en este momento El Espíritu Santo su derramamiento Como ríos de agua viva que saltan pa' arriba Saltan pa' arriba Yo llevo dentro Confirma, confirma en este momento El Espíritu Santo su derramamiento Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, 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 ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, 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 ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia del Señor Siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia del Señor Siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento la presencia del Señor Ay, ay, ay Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Esta paz que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a alabar, este lugar tiembla, si empezamos a orar, hablaremos lenguas Elías oró y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró Elías oró y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró Música La salvación está para todos, que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón, la salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón, la salvación está para ti Para los ricos, para los pobres, está la salvación Para los niños y los ancianos, está la salvación Y para mi bella Guatemala, está la salvación Música Salvadoreños y caragüenses, está la salvación Y para la unión americana, está la salvación Y para la unión americana, está la salvación Música Música Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador Yo soy el alfa en la omega principio y fin, dice el señor Y yo le alabo conmigo y yo le alabo conmigo Tiene los huevos diferentes, LTS Es el que suena, debo suí Y yo le alabo conmigo y yo le alabo conmigo Y yo le alabo conmigo Espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios nos da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da Reina de los ángeles Reina de los ángeles Reinando corazones Claro que sí Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Es la mano del Señor Y alegría para mí Y alegría para mí Cuando lloro, me toca el Señor Y alegría para mí Y alegría para mí Y alegría para mí Y alegría para mí Cuando lloro, me toca el Señor Y alegría para mí Y alegría para mí Cuando lloro, me toca el Señor Cumbia, a la izquierda de quien Reina de los ángeles Cumbia, con sabor Para mí, a la izquierda de quien Para mí, Jesús Y alegría para mí, a la izquierda de quien Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar Para mí, a la izquierda de quien Para mí, a la izquierda de quien Para mí, a la izquierda de quien Cristo pronto viene Para llevarnos al cielo Y alegría para mí, a la izquierda de quien Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar No me quiero quedar Quiero irme con Él Jesucristo pronto viene Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo ¡Renacer! Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no veas Si no tienes amor, a Jesucristo no veas Si no tienes amor, a Jesucristo no verás Si no tienes amor, a Jesucristo no verás Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Y para gozar, los embajadores del Rey La Fuerza Católica Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no verás Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás El saborcito de la guarachita, con la orquesta En los bajadores del Rey, del Rey Y si tú no amas a tu hermano, no amas a Jesucristo Claro En los bajadores del Rey En los bajadores del Rey, del Rey, del Rey Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser de fiel Señor, vengo a ofrecerte mi corazón Para que tú estés siempre cerca de mí Quiero aprender a vivir como tú Haciendo el bien para todos Buscando la paz y llevando el amor de Dios a todas las personas Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección Cristo, moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados, soy Sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser de fiel Ayúdame y hazme otra vez Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno Era que Pedro tenía el poder del Nazareno 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 Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno 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 Y llénanos de tu bondad Hoy tu Espíritu Señor nos reúne para alabarte Hoy tu Espíritu Señor nos llena de tu amor igual Hoy tu Espíritu Señor nos reúne para alabarte Hoy tu Espíritu Señor nos reúne para alabarte Enviamos tu Espíritu Señor y transforma todas nuestras vidas Enviamos tu Espíritu Señor y transforma todo nuestro ser Enviamos tu Espíritu Señor y transforma todas nuestras vidas Enviamos tu Espíritu Señor y transforma todo nuestro ser Hoy tu Espíritu Señor nos reúne para alabarte Hoy tu Espíritu Señor nos llena de tu amor igual Hoy tu Espíritu Señor nos reúne para alabarte Hoy tu Espíritu Señor nos llena de tu amor igual Hoy tu Espíritu Señor nos reúne para alabarte 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 Música Música